No encuentro a bebé en la habitación ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás, bebé? Se ha escondido muy bien y no lo puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? No te puedo encontrar ¿Dónde se ha escondido? ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Debajo de la cama! ¡Te encontré! No encuentro a bebé en la habitación ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás, bebé? Se ha escondido muy bien y no lo puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? No te puedo encontrar ¿Dónde se ha escondido? ¿Dónde estás? ¡Te encontré! ¡Estabas en el armario! ¡Yujú!